Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el Manchester United de Wayne Rooney Chicos, gracias por el apoyo al vídeo del último día Gracias por vuestros comentarios, a Nacho, a Manuel Emilio, a Duban Mendoza Que por cierto, Duban, me has puesto ficha A, deberías darle el 7 a Nacho No sé a quién tengo que fichar, te has comido ahí la palabra, te has comido ahí al delantero o al jugador o al que quieras poner Manuel Emilio, Jairo Emilio, Luis Andrada, Martín Ferrer, Luis Medeiros, Ballestar, Anderchu, Alabil, Damón Salvatore, Wolves Spain Vicente González, Diego y Juan Carlos Sánchez Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, como siempre Hoy toca tomar una decisión con respecto al tema de la delantera Es decir, Colomuani, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con Colo? ¿Vendemos a Colo? ¿Sacamos un pastizal y fichamos a alguien? No lo sé, ahí tenemos que hacer algo, he visto muchas opiniones Evidentemente, Wolves Spain por ejemplo me decía Blaubich Que le parece bastante realista A mí también la verdad, Blaubich con todo el humo que ha salido por Blaubich Que vaya a la Premier, que repito, para mí, repito, en mi opinión Es la mejor liga del mundo Tendría sentido, ¿no? Que pegue ese salto de calidad Si no Lautaro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me habéis dicho que Ramsdale tampoco sería tan loco Como Peter Zex con lo del Chelsea y tal A ver, no sería tan loco pero me parece raro Es que me sigue pareciendo un poco forzado, la verdad También habéis coincidido muchos en Yvonne Ferguson ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé quién había dicho algo más Iván Ferguson, efectivamente Sí, la mayoría habéis coincidido con Iván Ferguson O Iván Ferguson o como se le llame Pero no sé cómo se le llama A ver, ¿cuánto cuesta Iván Ferguson? Tiene que costar muy poco, ¿no? Entre comillas, o sea, 80, 100 millones Es bastante poco para lo que nos ofrecen Por el bueno de... de este... ¿cómo se llama? De... ¿dónde está? Aquí, Colomuani A ver, nos habían aceptado una... Ah, no, la han aceptado ya De 125 millones Aquí nos daban a Jesus Que no la voy a... no la voy a tener en cuenta Porque Jesus no me interesa Vamos a ofrecerle al Atlético de Madrid Ahora sí, ¿vale? Vamos a pedirle 125 millones y ya está Quitamos a Gabriel Jesús, no me interesa En otras circunstancias sí que me hubiera interesado Porque es un juego que me gusta mucho Pero ahora mismo ya no me interesa Enviamos oferta Me dan a Tabsova Más 47 millones No quiero... Oye, ¿puedes dejar de ofrecerme... ¿Qué delanteros tienes? Rasmu y Hoilun ¡Ay! Me he equivocado de... Me he equivocado de botón ¡Soy imbécil! ¡Soy imbécil! Dame a Rasmu y Hoilun Y la cantidad cero Apelo, tranquilamente Tranquilamente, el valor es más o menos el mismo O sea, este son 125 millones Este son 116 Que serán 125, 130 también ¿Te imaginas? ¡Ah! No funcionó El Cholo está regateando Pero a un nivel que no tiene sentido No puedo pedirle otra vez a Rasmus, ¿no? No, no puedo pedirle a Rasmus Lo demás no me interesa Lo demás no me interesa Así que nada, quitamos el intercambio Cholo, tienes mucho dinero De tu sueldo te puedes sacar algo ¿125 millones o nada? Ya está Acepta, pues nada Ah, eso que me llevo Vale, pues en principio Colomoni puede salir al Atlético Madrid O al Tottenham Eh... Hostia, ese Rasmus y Hoilun El regreso de Rasmus Hubiera sido bueno, ¿eh? Hubiera estado guay Por lo menos para probarlo yo, ¿no? Ya que no lo he podido tener yo conmigo Vale, estamos... Estamos bien Estamos recuperando Lo del autor, lo digo yo Lo del Isandro Ya veremos qué sucede Cómo queda Porque no sabemos Si es que está sancionado En algún sitio o algo Eh... Interés por match En oferta por Gertruida De 62 millones El Villarreal No me interesa Avanzamos ¡Ojo! Sale ahora No me jodas Que me quedo sin soltura Colomoni Que sale Al... Hagan sus apuestas Ahora mismo Para el vídeo Ahora mismo ¿A dónde sale? Yo digo Tottenham Yo digo Tottenham Porque ha sido el primero en llegar No imagino Tiene todo el sentido del mundo Pero... También podría ser Que se quiera ir a la Liga de Madrid Y probar suerte en la Liga Española, ¿eh? Vamos a ver dónde se va Colomoni Por 125 millones Alto de nombre Efectivamente He acertado He acertado Era previsible Era previsible Porque no ha habido casi tiempo De reacción Eh... Podrían haber ofrecido O sea... Nos podrían haber pagado 160 millones Parece un poquito exagerado, ¿no? Eso Un poquito La verdad Cuesta 90 millones De valor de mercado No me jodas O sea... Es un poco inviable La verdad Eh... Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuánto dinero tenemos? 423 Es que es una barbaridad Me duele muchísimo dejar tanto dinero ahí, ¿eh? Vale Llega Iván Ferguson Entonces Vamos a fichar Ahí Iván Ferguson Ex del... ¿Dónde estaba? En el... ¿Brighton? Creo que sí, ¿no? Es que ahora me acabo de perder 90 millones Enviamos oferta Aceptan Me he pasado, ¿no? A lo mejor No, da igual Es lo que hay Nos cuesta nada O sea, nos cuesta literalmente nada Casi me mato con la silla Vale, pues nada Iván Ferguson Clave, evidentemente Ahí está De la relación de contra de los 5 años Me parece bien En 23 años tiene solo O sea, puede mejorar un huevo y medio Y el sueldo se lo pone él Así que perfecto Ya tenemos Nuevo delantero Para el Manchester United Que llega como estrella, ¿eh? Regresa a la Premier Por todo lo alto Como una estrella El ex delantero Creo, repito A mí me suena Del... Del Brighton La verdad Yo creo que era del Brighton Voy a quitar esto Porque me está rayando, tío Tanto sonido Y tanto bug De equipaciones de la gente Con equipaciones random, tío Me está dando mucho toque La verdad Iván Ferguson Seguramente me digan Mala oferta, ¿no? Efectivamente 70 millones No me van a decir A ver 75 Espectacular Espectacular No se lo creen ni ellos No se lo creen ni ellos En fin Fichado Iván Ferguson Vamos a quitar a Fabio Sirva de ahí Que me está dando Me está dando hasta rabia Verlo ahí, la verdad Me está dando hasta rabia Ahí está En principio había pensado Digo, ficho un delantero suplente Por Iván Ferguson Y tal Pero es que está raso Es que no me hace falta Delantero suplente No me hace falta nada Es que tenemos un equipazo Que te cagas Lo único sería restes Por Aaron Ramsdale Es la única Opción Sí que es cierto Que británicos Tenemos a Ferguson Que realmente No es británico Porque es de la República de Irlanda Pero bueno Ya me entendéis No, es Irlanda del norte La que no forma parte Ahora me acabo de quedar en blanco Es Irlanda del norte La que queda fuera O es República de Irlanda La que queda fuera De Gran Bretaña Gran Bretaña es Gales Inglaterra Escocia Irlanda Hostia, no sé que Irlanda es Ahora no me acuerdo Yo diría que es la República de Irlanda No, la que queda fuera No lo sé, la verdad Olsen es islandés Gertruida es Países Bajos Argentina Países Bajos Italia Hoy bien era Dinamarca Francia Noruega No, no, no Por mucho que quiera No hay No hay A ver, tenemos a Rashford Tenemos a Kobe Baino Tenemos a Bradway Y tenemos a Alex Scott O sea, tenemos ingleses en el equipo Evidentemente Y británicos Pero sí que es cierto que Se ha Desnaturalizado un poquito Este Manchester United Recordad también Que es lo que hemos tenido O lo que hemos pillado Heredado O sea, tampoco podemos hacer Milagros Aunque tengamos dinero Para comprar un equipo entero A ver, la opción es Aaron Ramsdale Es la única opción O Jordan Pickford Pero a mí Jordan Pickford Evidentemente me suena poco Me suena poco Igual que Dean Henderson Que serían dos jugadores Dos porteros que me gustan mucho Pero me suena poco Teníamos a Desplanches también A James Trafford Que lo estamos observando Pero acaba de ficharlo el Henk Y a Anthony Patterson Que lo acaba de fichar el Montpellier Así que tampoco tenemos mucho más Y si no sería Aaron Ramsdale ¿Cuánto nos costaría Aaron Ramsdale? A ver Aaron Ramsdale Aaron Aaron Ramsdale Ahí abajo sale 30 años Está en su mejor momento Ahora mismo 53 millones No es muy caro Nos costará 60, 70 No entiendo Lo podríamos intercambiar Por restes Lo intercambiamos por restes Sería raro Sí, 65, 80 Sería rara La compra O el intercambio Con Ramsdale Vamos a intentar el intercambio Pero Me suena raro La verdad A mí me suena raro Intercambio de jugadores Te cambio a restes A ver Son 60 millones restes 50 millones Ramsdale Yo entiendo que puede aceptar A intercambio Aunque ellos pidan 80 Te estoy dando un portero Que vale lo mismo que el tuyo O sea Enviamos oferta Más 13 millones Qué flipada Lleva Miquel ¿No? Qué flipada A ver Te doy 10 y ya está Enviar oferta Miquel 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 No, no, no Miquel No me toques No me toques No me toques Miquel No me toques 10 y medio Mando yo Mando yo Así que Aaron Ramsdale En principio A petición De el pueblo A petición De la grada De la afición Firma Por el Manchester Uniter 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 Hay un poco De traición Hay un poco de traición Aquí Huele un poquito A traición 4 años Encima se quita De jugar Champions Entiendo que el Arsenal Si que jugará Champions Cuidado Cuidado Vamos a ofrecerle 140 140 El inglés Así que Bueno Debris Los demás Brazo Me gusta Kobe No me gusta Y lo acabamos De fichar Alain Scott Igual Simón Epa Fondo Igual Tiago Maddi Y Marco Ralford También Y luego aquí Pues bueno Tenemos a Bene Tenemos que no sale Ni pa' Dios Tenemos a Sorta Y tenemos a Fish Tenemos a Cara Que es portero suplente Tenemos a Joel Leo Y tenemos a Fabio Silva Bueno Fabio Silva En principio No va a jugar Ni a las canicas Pero una cara Tonto Rona Puede ser Puede ser Que la llegue A jugar El tema de estrategia Del equipo Esto lo miramos ¿No? Ya lo teníamos Todo 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 Fichado ¿O no fiche? ¿Me suena? No sé por qué Quiero fiche a alguien Sí, sí, sí Me faltan 5 posiciones Cuidadito Cuidadito El portero Estamos perfectos Porque lo tenemos conseguido Como veis ahí a la izquierda Ideal 7 Conseguido 12 O sea que está perfecto Vamos a mejorar esta defensa Vamos a mejorar esta defensa Cento A ver Defensas Este es competente Me sirve Para la defensa Ahí está Tenemos 5 posiciones Para pillar Es que es lamentable Es que es lamentable Esto no me había dado cuenta Yo pensaba que lo había hecho Fuera de cámara o algo Vale, ahora voy a pillar esta Aunque no sea especialista Pero por lo menos Nos suma bastante más Otro para delantero Evidentemente Necesitamos a alguien también Muy tocho De estrellas Me refiero Ahí está Este es el más tocho Aunque no sean Repito especialistas Yo creo que suman ¿No? Algo Vamos a pillar otro de delantero Podríamos pillar otro de delantero ¿No? ¿Había otro? Ah, no No Hay de medio campo Hay de medio campo Que tenemos a Sam Cox Que lo vamos a poner aquí Y creo que me falta Otro por pillar ¿No? Podemos pillar otro en defensa Que había visto ya en defensa Había uno tocho Aquí Aunque es mejor de portero Pero bueno Va a pillarlo Ahí está Y mejoramos un poco Lo que viene siendo El cuerpo técnico del Manchester United Que ahora sí Está mucho, mucho, mucho mejor Tenemos partido contra el Brighton Y va a acabar ahora enseguida El mercado de traspasos En principio, repito Sin ninguna sorpresa más Nos quedan 300 millones Que no nos hacen falta para nada Hemos ganado los tres primeros partidos Ya sabéis Hemos ganado la Community Shield Y hemos ganado el Newcastle Y hemos ganado el Chelsea Y el Liga Partidos raros La verdad Las segundas partes Nunca fueron buenas Por lo visto Para este juego Pero bueno Por lo menos Los hemos ganado Ya dentro de lo que cabe Y encima nos enfrentamos al Brighton Pero ¿Qué es esto? Tienen a Cole Palmer Mira a Marleonard Ángel Gómez Simacá Miguel Gutiérrez Robin Cox Mullins también por ahí Vélez En el banquillo Miretti Verbruggen Zubeldia Pavlidi Sugawara Ayari Hostia Nos enfrentamos al Brighton En su campo ¿Puede ser? Ah no, no En Old Trafford Vale pues va a debutar Ivo Ferguson Y Aaron Ransdale En el estadio 62 de sueltura No está mal No está mal Algo es algo Menos es nada Equipo titularísimo Tenemos descanso de sobra Así que en Old Trafford En definitiva Vamos para allá Y comienza el partido Entre Manchester United Y Brighton En Old Trafford Partido importantísimo Por supuesto De ganar Porque Podríamos seguir Evidentemente Con esa buena dinámica De en Liga No haber encajado Ni un solo gol Ojo Norghen Que se lleva la falta Pero sale bien Y ojo con Ivo Ferguson Que puede llegar ya A su primera ocasión Ante su ex equipo Se la queda Eduardo Camavinga Espérate porque ha empezado El partido potente Eduardo Camavinga Que sale bien De la presión Busca la apertura de la banda Para Alejandro Garnacho Que trata de encarar Nadie le entra Nadie le entra Alejandro Garnacho Que llega hasta la línea de fondo El centro lamentable Nadie ha entrado tampoco A rematar Miguel Gutiérrez Que sale rápido Intentando zafarse Ahora el ex del Girona Balón para Wiley No hay manera de robarles el balón O sea es literalmente imposible No puedo entrarle O sea literalmente No le puedo entrar Es increíble Sima que intentaba buscar el disparo No puedo sacar el balón Aron Rastel de nuevo Paradón Viene el guardameta El ex del Arsenal Que se está estrenando hoy En Old Trafford El inicio de partido es lamentable No podemos defender ninguna jugada No sé qué está pasando Pero el equipo No reacciona Marleona saliendo Hacia la banda derecha Para Cole Palmer El ex del Chelsea El ex del Manchester City Una de las perlas diría yo De este equipo Final de la primera parte Primera parte lamentable No sé qué habréis visto Pero no hemos podido defender Prácticamente nada O sea Las jugadas que defendíamos Tenían que acabarlas No podíamos defenderlas No podíamos cortar el balón Y en ataque hemos dado Un poco de vergüenza ajena Así que de momento Partió bastante mal Aron Rastel Que atrapa bien Sin problemas Y puede pegarle arriba Buscando a Jacob Folsen Que pase de Aron Rastel Qué barbaridad Puede ser asistencia Jacob Folsen Que tiene toda la banda Para correr Está esperando a que suba Alguien al ataque Vamos a ver si sube Marco Rastel Que está entrando Al primer palo Llegó Sánchez Simone Pafundi Que la acaba El disparo Lo salva Sánchez De nuevo Primera ocasión del partido Para nosotros Más o menos clara Alejandro Garnacho Que despeja el balón Perfecto para Simone Pafundi Que tiene velocidad y calidad Para tirar el balón largo Hacia Jacob Folsen Que tiene que frenar un poquito A ver si le acompaña Madre mía de verdad Qué es esto tío Qué es esto el pase Pafundi No es bueno Oye que no eh Que no se puede Que no se puede en este partido Chicos Lo siento mucho Pero es lo que hay O sea no me dejan No puedo hacer más Es que no puedo hacer más O sea todos los pases mal Todas las carreras malas Todo mal O sea no entiendo Qué le pasa al equipo No reacciona el equipo No hace nada el equipo No entiendo Menos mal que Aaron Rastel Ha hecho un pardiazo En su debut Y ha salvado los muebles Porque si no Nos golean literalmente Mira Eh No robo Es que no puedo robar Y encima se la queda Espérate que se la queda Y no pita Espectacular Cuidado con Beliz El balón atrás para Miretti Miretti que va a marcar Ahí está Tenía que ganar el Brighton Estaba totalmente programado Así que golazo de Miretti Me alegro Que por lo menos haya un gol Qué barbaridad de basura de partido Tío de verdad No entiendo nada No entiendo nada Pero bueno No me apetece ni verla celebrada Partido más Más programado Es que no ha tenido sentido ninguno Es que no podíamos hacer nada O sea en ataque salía todo mal En defensa no podíamos robar el balón Sino que Tocábamos Porque adivinábamos lo que quería hacer la máquina Pero no te dejaba Hacer nada ¿Sabes? Que valiese la pena No he entendido nada de verdad De este partido Pero bueno El ok Como siempre en este juego Es lo que hay Así que no se puede hacer más Oferta por Gertruida Del Milan Lo de Gertruida Tiene un escaparate Gertruida Que no tiene sentido Es una barbaridad ¿Estamos todos recuperados? Sí Estamos todos recuperados al 100% Así que nada Enfocamos al rendimiento máximo Para llegar perfectos Al partido contra el West Ham Que quedan 3 días Después de que acabe El mercado de traspasos Que en principio Como mucho puede salir Cuidado porque Hoiber nos ha llegado oferta Lo acabo de ver Cláusula de refusión De Camavinga pagada No me jodas He renovado a Camavinga Y le he puesto cláusula ¿Soy así de imbécil? ¿Sí soy? 184 millones Acaba de pagar La Real Sociedad Por Camavinga Me van a quitar a Camavinga Y Hoiber 32 millones Es que no me merece la pena Vender a Hoiber Cuidado Cuidado porque esto es una movida Cuidado ¿Lo renove yo con cláusula? Puede ser Puede ser No, no, no No lo renove con cláusula Amigos No lo renove con cláusula Así que Eduardo Camavinga Se queda Se queda 100% Se queda 100% Clave Dos añitos más por ejemplo Así tenemos casi cuatro años Ignoramos la cláusula Y el sueldo hay que ponérselo nosotros Tiene un sueldo de 220 Así que hay que ponerle un sueldo Pues mínimo de 220 Entiendo, ¿no? Enviamos oferta Acepta Vale, igual me he pasado Pero es lo que hay Es lo que hay Había que renovarlo Porque no me puedo quedar Sin Eduardo Camavinga Ahora de repente O sea Solo quería agradecerle Ah, vale, vale Todos te respetamos Todos te respetamos Pensaba que me iba a decir Oye, que me quiero ir Me la lía Me la lía Pero no, no, no Y Pierre-Emil Javier No vale la pena O sea, 30 millones No me merece la pena Para un jugador que Me gusta mucho Y que creo que pueda aportar Esa veteranía Y esa Esa experiencia En un equipo tan Plagado de Pues bueno, de estrellidas Podríamos decir Incluso un poco, eh Mira, oferta por Fabio Silva Esta sí que me la puedo yo valorar La verdad Eh... Ah, mira Habíamos aceptado una de 50 millones Pero ha rechazado a Lasburgo Anda Esto no lo sabía yo No me había dado cuenta No me acordaba, yo que sé Pues nada Vamos a pedirle 50 millones A ver si acepta Eh... Fabio ¿Tú qué pasa? Que estás muy bien aquí, ¿no? En Manchester, hijo No quieres salir de aquí, ¿no? Por lo que veo Eh... 45 millones Algo, que me dé algo Oye Oye, que son estas negociaciones Por favor Ya está bien, ¿no? 43 y medio Aunque sea Qué asco de gente, tío Pero ¿por qué nadie negocia? O sea, es mi precio y ya está Pues por mis cojones Me pagas 42 ¡Hala! Ya está Y encima hay una cláusula Hay una cláusula por ahí en medio ¡Hala! Que me voy a enterar de nada De la cláusula Pero bueno, es lo que hay Eh... No tenemos... Es que no va a contar No va a contar con minutos Y la intención es sacar canteranos La verdad Tenemos en Inglaterra puestos ¿No? ¿Tenemos en Inglaterra? Sí, teníamos en Inglaterra ¿Dónde estábamos? A ver Inglaterra, Noruega y República de Corea Efectivamente O sea que Vamos a sacar por descarte Algún canterano bueno O sea que no No hay problema Oferta por Gertrullida retirada Avanzamos otra vez A ver si pasa algo Si sale el bueno de Fabio Silva Por favor Si no lo intentamos intercambiar O algo Es que no sé Vale, sí, sale Sale Fabio Silva Se va al Monza Se va a Italia A la Serie A En principio Entiendo Así que ahí está La salida del Estel Wobber Hutto Que no sé qué hacía aquí La verdad A ver si estaba delantero suplente Que es un delantero suplente Bien Pero para un equipo Que aspira a ganarlo todo No La verdad Oferta por Joivier Otra vez del Hoffenheim Interés por Sesco Y ya estaría Vale Joivier no me interesa Y en cuanto al banquillo Ya os digo Yo es que prefiero sacar O que saquemos Y que intentemos sacar Canteranos interesantes A eso A traer más gente Al banquillo Porque es que realmente El banquillo ya está bien O sea Bandas vamos sobradísimos Centro del campo Vamos sobradísimos Defensas Vamos bien Aunque no tengamos La del izquierdo suplente Vamos bien Portero suplente tenemos Y ha salido un delantero Que no tenemos delantero Natural como tal Sí que es cierto Que si se lesiona a alguien Pues un delantero natural De suplente Para una cara Backup O algo así Pues nos podría venir bien Un Ileniquena Por ejemplo Lo que pasa es que es francés También ya Volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo Claro Clase Nordas Por la carísima Por la carísima Y no tengo nada más No tengo nada más A ver Podríamos traernos A Ileniquena Nos podríamos traer A Ileniquena De delantero suplente Es francés Sí No se me ocurra Ahora mismo Ningún jugador inglés ¿Qué quieres que te diga? O sea No puedo hacer otra cosa A ver Suplente Promesada del primer equipo Promesada del primer equipo Vamos a ver aquí Vamos a ver si nos sale Algún delantero Tenemos a Bianchi Que tiene que ser un Ahí está Un Regen Evidentemente Fabien Collin Estos son Regen No me interesan Norman Bassett Tileniquena Que este Sí que lo conocemos Takarian Lucas Stassin Thibaut Adam Este tiene que ser Leandro Tursana A lo mejor No sé No tengo ni idea Van Duyben Ben Doak Pero este es Banda Noah Garner Paris Brander El Yeguaji Nada Ilías Balogun Lucas Herrera Estos son Regen Raúl García Rodrigo Ribeiro Es que no sé si me ocurre Ningún jugador ahora mismo A estas alturas Me refiero de la vida ¿Sabes? Que pueda ser un suplente De garantías Víctor Barbera Hostia Víctor No te conozco Brian Broby Nada Demasiado caro Y vamos a ver aquí Si sale algún delantero A ver Imagino que salgan lo mismo ¿No? Por las instituciones prácticamente la misma Entiendo que sí Paris Brander A ver Los suyos serían fichar Un delantero Inglés Joven O Rodrigo Ribeiro Por ejemplo Pero no sabemos el valor de este ¿No? Está contactado por el Stuttgart Kovacevic Sandro Rodríguez Este es Ah, este es Cristiano Porque me sale observado Lucas Beltrán Lorenzo Colombo No, salen los mismos literalmente Salen alguno más Patrick Pimer también por aquí Alejo Ben Licece Masiado Camello también Fofana también José Flores Nada Que es un regen Podemos hacer una cosa Podemos mirar Delanteros De la Premier O no, espérate No, delanteros de la Premier No Bueno, sí, claro Es que habría que filtrar por liga, tío Habría que filtrar por liga Porque si pongo ingleses Me van a salir tropecientos Tropecientos Y no me apetece, la verdad Así que Delanteros de la Premier Vamos a ver qué hay Tenemos a Minealdi Andoni Simon Banza Hay Taewo Goniji, eh Cuidado de suplente El mal chiste de United es muy ¿Cómo se dice? Lo que pasa es que no es inglés Pero es muy frecuente Que haga fichajes muy extraños De esto que dices Hostia, ¿y esto de repente? Como Como Warehouse, por ejemplo ¿Sabes? Que venía del Barley De estar De estar cedido Del Barley Que estaba en segunda división Y estaba cedido El Galatasaray Y el Fenerbahce Y no lo hizo nada mal A mí me gustó bastante La verdad Eh Merrickson Levi García Evan Nilsson Gonzalo Guedes Donna Jackson Isaac Kalachic Columán Evidentemente Charlie McNeil Que lo acabamos de vender No lo voy a comprar Evidentemente Lukaku de suplente Sería God Eh Pues igual me fiché Taewo Goniji Me quedo igual, eh Es más que nada Por tener uno más Mira, Felipe Rodríguez Gentil Ya le han puesto cara Por fin Ya le pongo cara yo Eh Rushing Skamaka Patrick Schick Delantero Con edad Andrés Silva también Sima Juliano Simeone Tuchida Blaovic Alejo Beliz Timo Werner Enesunal Demasiado bueno Me voy a fichar A Taewo Goniji Y me voy a quedar igual Tío Me voy a quedar igual O sea Me la va a pelar muchísimo Vamos a fichar a este tío No sé cuánto puede costar Taewo Goniji Ahora mismo con 31 años En el Nottingham Pero me la pela Me la pela Ofrecer cantidad Eh 20 millones Enviamos oferta 21 Hemos hecho Perfecto Aceptamos amigo Aceptamos 21 millones Por un delantero suplente Hemos vendido A nuestro delantero suplente Por 40 nos traemos Un delantero suplente Por 20 Es perfecto Es perfecto Y encima es Taewo Goniji Que es un tanque chaval 4 años 1 año Estás flipando Taewo 2 años aunque sea Hombre Que compromiso es ese hijo Si acabas de pegar La triunfada de tu vida Si crees que no vas a jugar Mucho al fútbol Eso es verdad Pero bueno 100.000 Y ya está Acepta seguro 100% No me la juego No me la juego Pues estamos en las últimas horas Así que Taewo Goniji Fichaje random Como todos los años Como todas las temporadas Del Manchester United Delantero random Donde los haya Donde los haya Perdón Taewo a Goniji Por 21 millones y medio Entiendo que la mejor oferta Sería 20 millones ¿No? 16 millones Tú flipas Tú flipas amigo Tú flipas amigo En fin 80 de media No está mal Salto 90 89 de fuerza 87 de velocidad El ritmo no es malo Es más tanque Evidentemente Es un perfil delantero distinto Buena finalización Buena precisión de cabeza Buena potencia de tiro Justito Ya está Lo suficiente Es que para qué queremos más Es que no queremos más Es que no nos hace falta nada más Así que ya está Plan de entrenamiento Rendimiento al máximo A todo el equipo Perdón Que me había equivocado Y ya está Ahí se va a quedar O sea En principio no va a jugar O sea Ha pedido rotación Y vería el pedido ocasional Pero bueno Es lo que hay También es como No tenemos más delanteros Si Relasso fuera delantero centro Ese te pide ocasional Pero al no ser delantero centro No te No te No te pide eso Oferta por Amad Dialog de la Stoneville No me interesa A estas horas Ya no vamos a sacar nada más Ya hemos sacado a uno Que sí que nos interesaba Hemos traído a otro Que nos podría interesar Ya está O sea No sé que llegue Con oferta Increíble Cosa que tampoco O sea Dudo que aunque llegue 200 millones por cama Venga Dudo que lo venda Sinceramente Porque tenemos dinero De sobrado O sea que no nos hace falta Nada más Ahí está Finalizamos Lo que viene siendo En principio La plantilla definitiva Para este Manchester United Tenemos la plantilla Para enviarla Sarraoui está fuera De la Convocatoria ¿Por qué está Sarraoui fuera? Y está Oscar Bob Por ejemplo ¿Yo lo he sacado? No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Deja de entrar Espérate que tenemos un huevo de cosas Info mensual sobre el filial ¿Vale? Este es nuestro filial Que la verdad Que pinta No muy bien La verdad Mira Oferta por cama Venga 160 millones Antes lo digo Antes pasa Vale Nada Ya está Ha habido cambios Entiendo que han salido De las competiciones De copa Lefica Entiendo que no Todavía está ahí El juego Evidentemente Hostia Me parece que estábamos Marcados en el Stephen Age Como sabes Cuando te dicen Este es tu equipo Pensaba que éramos el Stephen Age De repente Vale En la Caraba Camp Nos ha salido el Bristol City Dentro de lo malo Está bien Nos podría tocar un week Como un Blackpool Un Millwall ¿No? Un Stockport Un equipo más flojo Pero bueno En principio Encima jugamos en casa Deberíamos de poder De sobra Y en Europa League Que esto es lo importante Habrá salido ya Sí ¿Esto ya lo vimos? ¿O no lo vimos? Yo creo que no Henk Tuente Y Universidad Kraljova Equipo rumano Equipo holandés Y equipo belga Buen grupo La verdad Bastante asequible Bastante asequible ¿Qué equipos hay por aquí? Lacho Sevilla Chelsea Betis Nada Aston Villa El Tromso en Europa League Grande Nos podría haber tocado el Tromso Tío Que era increíble Roma No hay grandes equipos Luego puede venir alguno De la refresca De la Champions Pero no hay grandes equipos Así que tampoco pinta nada mal Esta Europa League Para nosotros Que somos evidentemente Favoritísimos Y tenemos la obligación De ganar 100% Así que nada Estamos séptimos Porque hemos perdido contra el Brighton En lo que hay Ha jugado 100% mejor Que nosotros Todo el partido Así que nos ha pegado Una felpa importante Mohamed Kudos Que sigue por aquí Pablo Fornals También Enre Khan Ager también Rafael Guerreiro Shasha Boy Areola Buen equipete Buen equipete Este West Ham Para mitad tabla Para arriba Perfectamente Que es como está ahora mismo Que estaba noveno Así que Equipo titularísimo En el London Stadium Espérate Las equipaciones Me chirría ahí Ese rojo granate Me chirría bastante Porque salen en rosa así De repente Un poco random La verdad Pero bueno Nos ponemos la camiseta Visitante Que a mí personalmente me flipa Aunque la mayoría de gente No le gusta En el London Stadium En definitiva Vamos para él Y comienza El partido En el London Stadium Entre West Ham United Y Manchester United El Manchester Que ya sabe Lo que es perder Un partido Aunque también Igual que las victorias Por la mínima Hemos ganado dos partidos 1-0 Y el último Lo hemos perdido 0-1 En casa Contra el Brighton En un partido lamentable Que podríamos haber perdido Por mucho más Si no llega a ser Por Aaron Ramsdale Pero que además Es que merecían ganar De todas todas También te digo Que marcaron fuera de tiempo En el último minuto En la última jugada del partido Pero bueno Eso ya estamos acostumbrados Así que Tenemos que revertir Esa mala Imagen No hay manera De que este equipo Ahora mismo Funcione No sé qué ha pasado Los tres primeros partidos Lo hicimos súper bien Y ahora llevamos dos partidos Lamentables La verdad El balón para Gertruida Gertruida que esperaba La incorporación por banda Ahora sí De Jacob Falsen Que llega hasta la línea de fondo Puede buscar el pase atrás Luna Norgen Que no llega E Yvon Ferguson Que se ha quitado Literalmente O sea Se ha escondido Se ha escondido En vez de ir a buscar el balón No me dejas acabar a mí la jugada A mí no me dejan acabar la jugada Pues muy mala primera parte Otra vez Muy mala primera parte Si no llegase por Ramsdale Pues podríamos ir perdiendo perfectamente No sé Algo he tocado en el equipo Que Algo he tocado yo Que ha destrozado el equipo Pablo Fornals Bien ahora Eduardo Camavinga En esa ayuda defensiva Jacob Falsen Buscando rápido A Yvon Ferguson Que consigue zafarse de la presión El balón para Alejandro Garnacho Vamos a ver a Alejandro Alejandro que consigue recortar el disparo Areola Que vuelve a salvar Hemos empezado un poco mejor La segunda mitad Por lo menos estamos atacando Vamos a ver una Norgen Para Alejandro Garnacho Que es el único que está intentándolo Todo Arrancho Que se va de todo el mundo Para donde Areola Que vuelve a evitar El primero del partido Madre mía Había empezado fuerte el West Ham Estaba mejor el West Ham Ahora estamos nosotros Increíblemente bien Pero no hay manera de que entre La pelotita Vamos a meter a Rashford Ya a Pafundi Van a dar también a Matt Diallo Y... 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 Y Kobe Maino Vamos a meter un poquito de juventud Por Pierre Emil Hoiber Que está cortándolo todo Si que es cierto Pero por darle un poquito de escaseo Porque Kobe Maino También juega un poquito Vamos a ponerla con Simone Pafundi Ahora Garnacho Entra dentro del área Es el problema Pero bueno es lo que hay Simone Pafundi Al saque de esquina La pone larga hacia Bandai Que se cuelga Golazo Golazo de Bandai Que pone el primero En el marcador Minuto 74 Tenía que entrar Simone Pafundi Para dar la asistencia de lujo Que centro de alta calidad Del media punta italiano Y mira como se cuelga En la chepa del central O del defensor No sé quién era En este caso del West Ham Como se cuelga De la chepa Bandai Para marcar ese auténtico golazo Estrenarse como goleador En la Premier Y sobre todo Con el Manchester United Unso juego con la recuperación De Garnacho El mejor del partido Con diferencia Rashford Que se la cede al argentino Al palo Marco Rashford Que falla también Areola Que la paro Que partiditos llevo Llevo hoy una Una de partiditos Llevo hoy una de partiditos Que no le puedo entrar Es que hay una barrera Todo el rato Que me prohíbe entrarle Kobe Maino La recuperación es buena Ojo porque podemos montar Otra contra Simone Pafundi Comandando el ataque El balón para Marcus Rashford Que se puede quedar solo Puede sentenciar el partido Golazo Golazo de Marcus Rashford Para poner final Al partido En el London Stadium Marca de la casa Marca al eterno canterano La eterna leyenda De Marcus Rashford Asistencia de nuevo De Simone Pafundi Doble asistencia En cuestión de 15 minutos Para solventar el partido Muy buena La asistencia de Simone Y muy buena obviamente La definición de Rashford Que antes no ha tenido La suerte Porque también te digo Areola Si te digo que Garnach Es el mejor del partido Areola es el segundo Mejor del partido Con diferencia Un poquito decepcionado La verdad Con Ivan Ferguson Pero la verdad Es que está muy bien El tema de Simone Pafundi Y tal Ha entrado Ha entrado de cine La verdad Es un poco frustrante Tener solo unos pocos minutos Como suplente cada semana Creo que soy lo bastante bueno Como para jugar al titular Estoy listo para alcanzar Mi mejor nivel Y eso solo puede ser positivo Para el equipo Estoy feliz por tu progreso Te prometo que vas a titular Muy pronto Mierda Le he prometido que Cagada la verdad Bueno Vamos a ver Por favor Recemos un poquito Hyun Kim Lin Cuidado Medio millón de valor Va a ficharlo por si acaso Y lo vemos Tong Hyun Choi Nada Han Jong Kang Hostia Más valor aún Nada Este nada Jin Taek Shin Nada Y Jong Hin Chan Nada La verdad Un poquito lamentable Vamos a ver en Inglaterra Leon Bullock Nada Jasper Marshall Nada Jimmy Nada Portero no me apetece Bobby Whitehead Nada Patrick Francis Tampoco Elija Garner Tampoco Y Riley Garner Tampoco Los primos Garner No han tenido suerte Y en Noruega Eduard Ali Nada Emil Jacobsen A ficharlo por si acaso Nils Andersen Nada Steynard Pedersen Nada Adam Root Nada Christopher Hagen Nada Oye me va a salir Algún canterano decente De estos que dices Wow tío Tengo tres Tres ojeadores De canteranos Tochísimos Y ninguno me ha traído Absolutamente nada Para Para el equipo O por lo menos Para Noruega En un futuro La verdad Vale vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Jacob Sen Tiene muy mala media Pero evidentemente Es media punta A ver si el cambio Le mejora mucho Esperemos que sí MCO Ahí está Y Hyun Kim Lee Lee Perdón Es banda La velocidad que tiene Es banda Así que está en su posición Por lo que No creo yo que este Acabe siendo París La verdad No tiene Por lo que sea No tiene mucha punta Acabo de ver algo Aquí Míralo Lissandro está sancionado Jugador no disponible ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Vale es internacional O sea Está sancionado con internacional Porque en liga No tendría sentido Digo Igual tenemos la caraba O algo así Pero no Buah Se viene partido ahora Contra el City Para terminar Vale vamos a ver Estamos aquí bien Vale plan de entrenamiento Vamos a poner a todo el mundo A recuperar Evidentemente Entiendo que Lissandro Está sancionado Con su selección Rashford a recuperar Amatialo a recuperar Pafundi a recuperar Que está siendo muy clave Kobe by no también a recuperar Y ya estaría Taigo Bonilla Que siga calentando Un poquito el banquillo Bueno la agrada realmente Vale avanzamos en el tiempo Amistoso internacional Esto no nos importa Para nada en absoluto Pero lo que vamos a hacer ahora Es aquí Y aquí En principio Mira Está Lissandro Recuperando energías Recuperando Vale en principio Deberíamos estar todos perfectos A excepción de los que estén convocados Que hay muchos En este caso Lissandro Lo vamos a dejar así Gertrude a Camavinga Hay alguno que puede estar cansado ahora Que no es el caso Más que nada Porque esté jugando con su selección Vale de momento nada Vamos a Vamos a simular esto Contra Ucrania En este caso Partido rápido Vamos a ver Como ganamos 1-0 Gol de Erling Haaland Perfecto Perfecto Vale Que más Que más Que más Que más Rápido 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 Que quiero jugar ese partido Contra City Quiero jugar ese partido Contra City Y reventar A ver por aquí Para entrenamiento Mira Lissandro Como está recuperando ¿Ves? El Hoiber está con su selección Cervus está con su selección Y está jugando Me refiero Eh Diego Fals Gertruida Vale de aquí nada más Nadie más Está jugando con su selección Son todos suplentes Todo nuestro equipo titular De la Premier Es suplente En la selección Anthony Patterson Vamos a ver 81 de media 28 ayuntos No está mal Y James Trafford 82 de media Tampoco hubiera estado mal La verdad Pero evidentemente Nadie está al nivel De Aaron Rousdale Y eso se nota Evidentemente Oferta de traspaso Por Dylan Bennett A ver A ver Si no lo tiraremos Si no lo liberaré Me da pereza tenerlo ahí La verdad No me apetece Nada verle la cara Nueva Zelanda Le vamos a Le vamos a poner finos Ya verás Mira, mira, mira esto 0-3 0-3 2-2 Espectacular Menos mal que son amistosos Menos mal que son amistosos Estamos en 2028 ¿Cuándo toca Mundial o Eurocopa? O algo así, tío Copa Confederaciones O la madre que los parió Algo, ¿no? Algo tiene que venir Vamos a ver Lissandro ya está recuperando Perfecto Gertruida Vale, nada Hoiber está recuperando Un poquito más Kamavinga tiene que recuperar Reunan un gimnada Este está recuperando Jekoforsen nada De verdad que casi todo Nuestro equipo es suplente Con su selección Es increíble, ¿no? Ah, mira, Brazos Y también ha jugado con Inglaterra Y ya está Vale, tenemos tres días de descanso Solo, cuidado Que llegamos un poquito forzados Oferta por Kamavinga retirada Avanzamos Paramos No me deja parar Es increíble, es increíble, tío Lissandro no ha recuperado nada Yo creo que está bugado otra vez Si no, no tiene sentido Pero bueno Nos enfrentamos a Manchester City Que lo ha ganado absolutamente todo Es el único equipo invicto de la Premier Sí que es cierto que junto al Newcastle Y el United Nosotros somos el equipo menos goleado Solo un gol en cuatro partidos Y nos enfrentamos a un equipo Evidentemente muy goleador Como es el Manchester City Rival Derby Vamos a hablar de la presa primero Obviamente con una portería cero Yo firmaría el partido Es un Manchester City Muy potente como veis Con Erling Haaland Con Rodrigo Goiz Con Phil Foden Con Julian Brandt Con Bernardo Silva Fede Valverde Wilson Esbrandt No tengo ni idea de quién es Fikayo Tomori Juskunde Rhys James Carnesequi Christensen en el banquillo Goretzka Jan Couto Cabore Leandela Doyle Tedich El banquillo no es tan Tan, 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 tan Espectacular ¿Sabes? Christensen Goretzka Jan Couto Cabore Más o menos Pero el equipo titular Es muy top El centro del campo Es una locura Y el ataque Es una barbaridad Por algo Han ganado los 4 partidos Y llevan como 12 o 15 goles A favor Lisandro está súper cansado Yo entiendo que este cansancio Sí que es real Voy a meter a Bradwick Entiendo Vamos a dejar de capitán a Javier Evidentemente Y Rashford nos pedía jugar Voy a meter a Rashford Porque Rashford tiene esa raza Esa raza de Derby ¿Por qué? Porque Rashford Es canter Es canterano, perdón Del Manchester United Entonces Sabe lo que es Tener rabia Y ganarle O querer ganarle Mejor dicho Al Manchester City Entonces En este caso Va a entrar Rashford También Porque me había amenazado Un poquito Y porque yo le había prometido Ser titular También Eso Por descontado Pero bueno En Old Trafford Y en definitiva Vamos para allá Y comienza el duelo El Derby de Manchester Manchester United Manchester City Hoy en Old Trafford Nos vestimos de gala Para recibir Este auténtico Partidazo Por todo lo alto Un Manchester City Que evidentemente Busca como todas las temporadas Ganarlo Absolutamente todo De momento Está invicto en liga Y un Manchester United Que quiere Pues revertir Esa situación De que el que mande En Manchester Sean los Sky Blues Y no sean los Red Devils Así que Vamos a intentar Solventarlo Vamos a intentar ganar Este partido Con portería cero Me conformo Porque mínimo Ya habríamos conseguido Un empate Así que sería Obviamente Un resultado perfecto Un empate O obviamente Una victoria Buen robo de Alejandro Garnaccio El balón para Marcus Marcus Rafford Que tiene ganas De pegarle el disparo Al centro Carnes Que en dos tiempos Que potencia De Marcus Rafford Que ya lo ha intentado En diez minutos Dos veces Ya ha hecho más que Ivo Ferguson La verdad Que ha sido un poco Me ha salido un poco rara La verdad Cuidado con la presión alta Que están haciendo Cuidado con la presión alta Pierre-Emil Hoiber Que saca el balón Tremendamente bien Para Alejandro Garnaccio La deja de cara Con Runar Norgen Que puede subirla por dentro El pase filtrado Llega Fikai Otomori A salvar esa jugada Final de la primera parte De momento El derbi Está siendo un derbi En toda regla Muchas faltas Mucha intensidad Muchas imprecisiones Por la presión Y los nervios Pero a mí Este empate a cero Sinceramente Me sirve Ojo No quiero que pensemos Que estamos con mentalidad De equipo pequeño Para nada Buscamos la victoria Pero Si que es cierto Que Es el Manchester City O sea Tiene un auténtico equipazo Tiene mejor equipo que nosotros Evidentemente Y Y hay que tener el respeto No han perdido En toda la En toda la Premier En cuatro jornadas Entonces Hay que tener Cierto respeto Y tener también Cierta concordancia Con lo que hay O sea Ya está Es buen equipo Es muy buen equipo Juega muy bien Va a ser muy difícil ganarles Y también Sobre todo Es muy difícil Que no te marquen Y de momento Lo estamos consiguiendo Cuidado con la salida De Rodrigo Goez Que quiere irse en velocidad De nuevo el brasileño Zafándose de París Y que esta vez Si que le ha ganado La partida al italiano Retrasando el balón Para Reyes Que es el que más La está liando Está siendo el eslabón Más frágil Más débil De todo este Manchester City Cagada de nuevo Derrick James Con ese pase Y el balón vuelve a ser Para el Manchester United Ahí está París Buscando a Garnacho Garnacho Que consigue zafarse Buen balón Para Runar Norgheim Sale rápido El noruego La puede colgar Al segundo palo El centro es perfecto Para Marcus Marcus Ralford Que pone el primero Del derbi Ahí está Minuto 58 De partido Marcus Ralford Que pone el primero Para que el Manchester United De momento Esté tiñendo de roja Toda Manchester Espectacular El centro de Runar Norgheim Repito Está siendo la pieza Más débil Y más frágil Rich James Por esa banda Es donde estamos encontrando Todos los fallos Todos los huecos Todas las posibilidades Y el remate El centro y el remate Es una absoluta delicia Pues de momento Manda el Manchester United En el marcador En este derbi De Manchester El Manchester City Está dominando el partido Por completo Ha generado más ocasiones Sí que es cierto Que hemos evitado Que se metan hasta la cocina Por lo que las ocasiones Están siendo desde fuera del área Disparos desde fuera del área Y ahí tenemos un seguro de vida Evidentemente Con Aaron Ramsdell Perdón Que ha empezado Increíblemente bien El balón para Rodrigo Goez Cuidado con la réplica inmediata París Sí que le va a ganar la partida Ahí está el futbolista italiano Ganándole la partida Tocando atrás Con Aaron Ramsdell Que la tiene Que es Joder de verdad Es que lo de la potencia Es lamentable Mira ahora Ahora le da poca potencia Y mira como salió el balón Jacob Foss Espérate porque aún así La salida es buena Eduardo Kamavinga Que se suma al ataque Perseguido por Fikayo Tomori Se frena Kamavinga Retrasa para Jacob Jacob Foss Que puede buscar El apoyo con Runa Nojo El balón perfecto para Rashford Rashford que se la queda igualmente Vamos a ver Rashford Que quiere salir de la presión Vuelve a abrir a la banda Para Jacob Foss Se mide en velocidad Ante Tomori No le pilla Alejandro Garnaccio Que marca el segundo Fallo Alucinante De la zaga Del Manchester City Los DP Guardiola Que no dan crédito A este segundo gol Del Manchester City Que viene por También mala defensa Del City Y errores A la hora de Tomar decisiones Por parte de los Sky Blues Golazo de Alejandro Garnaccio Mira que defensa De Fikayo Tomori Muy flojita Y luego muy pasiva Toda la línea defensiva Incluido El guardameta Golazo a Alejandro Garnaccio 2-0 Portería 0-0 Y sobre todo Lo más importante Victoria El City Repito Ha jugado un grandísimo partido Pero hemos evitado Que tengan ocasiones De cerca Y todas las ocasiones Han sido Desde fuera del área Tirando desde fuera del área Por lo que Ahí tenemos Repito Como he dicho antes Un gran seguro de vida París Y que vuelve a cortar La jugada La saca Banda Y se la quita de encima Pafundi Que la consigue ganar El balón para Alejandro Garnaccio Puede buscar Evo Ferguson Ojo con el hueco Ojo con el hueco El irlandés Que se puede estrenar Evo Ferguson Que marca el tercero La victoria Ya está asegurada Golazo del Manchester United Y Van Ferguson Que consigue estrenarse Como goleador Con la camiseta De los Red Devils Con la camiseta Del Manchester United Golazo del irlandés Del ex del Monza Del ex del también Del Brighton Evidentemente Golazo para sentenciar El partido Repito Y vuelve a insistir Y se ha vuelto a ver Que Rick James Está siendo la clave De este partido El lateral De los chingles El ex del Chelsea No está rendiendo La verdad es que me sorprende Bastante el partido De Rick James Las cosas como son Me sorprende para mal Evidentemente Porque está siendo Un partido muy Muy lamentable Del ex del Chelsea Está siendo todo Todo mal O sea es que todo lo que está haciendo Todo lo que está haciendo mal Estamos pasando todo el rato Por ese hueco Y un 3 a 0 Contra el Manchester City Que estaba siendo No de los menos goleados Pero si de los más goleadores Y tal Es una locura O sea que no nos marque Ni que encima nosotros Le goleemos Y encima del derbi Lógicamente Es increíble Es increíble este resultado Y evidentemente Tenemos que intentarlo Tenemos que intentarlo hasta el final Queda muy poco tiempo Y el City no quiere irse De vacío de Old Trafford Pero tenemos que conseguirlo Tenemos que hacerlo El balón de la banda De Erling Haaland Para Phil Foden Que no se le ha visto nada En todo el partido Diría que es el primer Segundo balón que toca Y ha jugado todo el partido Espectacular Cuidado que sale muy bien El balón para Julian Brandt Que puede buscar Perfecto Podría buscar a Haaland No lo ha conseguido El balón para Pafonde Final del partido En Old Trafford Que victoria espectacular Del Manchester United En el derbi De Manchester La primera parte Ha sido del equipo De Guardiola Evidentemente La primera parte Ha sido suya Aunque no han generado mucho Han generado ocasiones Y más que nosotros Evidentemente Pero sí que es cierto Que las ocasiones generadas Repito Hemos forzado A que sean Desde fuera Entonces ahí Aaron Rasdell Las tenía todas consigo Para conseguir Ganar Esas jugadas Y luego también es cierto Que en la segunda parte En ataque Hemos estado muy potentes Marcus Rashford Decía que quería jugar Joder Que si quería Lo ha demostrado a perfección La garra El empuje El coraje Y el ser canterano Del United La verdad es que es un partido Perfecto Sinceramente Portería cero Victoria Rashford Una actuación prometedora O sea Increíble Mira que lo he dicho El que más se podía notar Era Rashford Por eso Porque es de los Pocos O ninguno El único Canterano real Del Manchester United Ahora mismo Bueno Shortair que lo tenemos Por ahí también Tenemos Garnache También por ahí Pero ya me entendéis De esa pura raza Por así decirlo Era el único Y joder Que se ha visto Tenemos cuatro días de descanso Yo creo más o menos Nos da la tiempo Partido perfecto Partido perfecto Repito Y chapo Chapo Porque hemos hecho Todo lo que teníamos que hacer Defender muy bien Y atacar mejor Y ha salido todo Atenir de Milhouse La verdad Avanzamos el tiempo A ver Me puedo parar aquí un momentito Plan de entrenamiento Lisandro no lo recupera Chicos Lisandro no lo recupera Así que se ha quedado buqueado Efectivamente Se quedó buqueado Pues nada Rendiendo al máximo Lisandro seguirá jugando Evidentemente Porque Se ha buqueado Está suspendido En alguna otra competición No lo sé Dylan Bennett Que no se va Que no se va Mira si se va Mira si se va a ir Dylan Bennett Me tienes hasta la nariz De Dylan Este vez Sale aquí con el Competición europea Vale Ya lo sabemos Amigos Ya está No jugará el partido De Europa League Contra El Genk Creo que era el primer partido Y ya se recuperará Y ya se recuperará del todo Vale Ahora tiene sentido Gracias FC Gracias por hacer un juego Tan increíble Eh ¿Dónde estás? ¿De qué juegas? ¿Quién eres? Es que no sé No sé ni de qué juegas ¿Dónde está tío? ¿Es lateral? Ah Dylan Bennett Está aquí Que es lateral Que yo pensé que era de banda Tío Eh Libera el juego Ya está Me cuesta un millón Te doy dos si quieres Ah Toma por saco Hirtual está No No está mejorando Kyder y Brahim Ha mejorado un puntito Bueno No está mal No está mal Poquito a poquito Suave suavecito Y ya está Podemos avanzar en el tiempo otra vez Y en principio Ahora sí Lisandro Martínez No podría jugar este partido Por lo que Ya se solucionaría el tema Del bug visual Porque Vaya telita Con el FC La verdad Vaya telita Eh Dinero ¿Cuánto nos ha quedado? Pues nos queda todavía 325 millones Que es una pasta alucinante Y el equipo está Tremendamente bien Quitando esa derrota Que merecíamos Pero No merecíamos Ya me entendéis ¿No? Por lo que ha hecho el juego Sinceramente Porque el gol que nos marcan Es lamentable Estamos líderes Por cierto El gol que nos marcan Es lamentable Está fuera de tiempo Y vuelve todo el rato Lo mismo A que intento robar el balón Me rebota Lo pierdo Pero bueno Ya está Merecíamos perder Y hemos perdido Quitando de eso El inicio de temporada Es perfecto Es prometedor Es muy bonito El Leicester Fíjate dónde está El tercero Ha empezado fuerte El Brighton Ha ganado dos partidos Y uno sigue a nosotros Que solo hemos perdido un partido Siete goles a favor Solo uno en contra El Newcastle Ya ha encajado dos goles Por lo que ahora mismo Somos el equipo Menos goleado Y le hemos marcado Tres al equipo Que llevaba solo Tres goles encajados O sea Es que es una barbaridad O sea La victoria contra el City Es una burrada Y también Sobre todo Como hemos jugado Que hemos jugado Súper bien A partir de aquí Ya viene La marcha Taigo Gorigi Vete preparando Que vas a empezar a entrar En contra de la pista El City va a jugar Lo bueno Que Rashford Lo podemos rotar Con Con Ivan Ferguson Entonces puede jugar Por ejemplo Ivan Ferguson Contra el Hen Y luego Rashford Contra el Leicester Y luego Taigo Gorigi Contra el Bristol Para que luego ¿Sabes? Podemos rotar Porque tenemos Tres delanteros En banda también Rashford puede ir rotando En banda O sea que Tenemos Buena predisposición Ahí en la plantilla En ese aspecto Pero bueno Se vienen partidos complicados Empezamos la Europa League Que el grupo Es bastante asequible Leicester, Bristol Nottingham Forest No partidos complicados Por los equipos Sino por El poco descanso Dos días de descanso Y tenemos Cuatro partidos Pero es que luego Viene por aquí también El Krayova Que debería ser muy facilito Luego contra el Fulham Tenemos descanso Luego de Para Internacional Pero luego Arsenal Luego Tuente Aston Villa O sea Candelario Bastante Bastante delicado Pero amigos Lo vamos a dejar Por aquí Dependerá de vosotros Si mañana Hay vídeo O no hay vídeo Porque también Depende evidentemente Del apoyo que le deis Por eso en el último día Es decir ayer No hubo Bueno ayer o antes de ayer No me acuerdo No sé cuándo subir este vídeo Tampoco No sé cuándo eso Pero bueno Que depende de vosotros Del apoyo que le deis De los likes que deis Y lo que comentéis Que el vídeo Sea antes O después Así que Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo apoyéis Y nos vemos Mañana Copas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!